Nosotros empezamos desde el inicio, desde que empezamos con la formación, si lo podemos llamar formación, como un marco grande, porque nosotros hemos desarrollado una metodología de trabajo con los artistas que es hablar, simplemente... No hablamos ni siquiera de arte contemporáneo, hablamos de actos de comunicación, desde lo cultural. De arte de comunicación. Entonces, cuando empezamos desde ahí, ya... O sea, es algo que tú no lo puedes ver. O sea, no es algo que yo te puedo decir, ellos van a cambiar, porque caigo en esa pedantería. Pero eso va a pasar, porque ellos ya hablar de un acto de comunicación, si ellos van a ser el emisor, va a haber un receptor, y automáticamente esas barreras que hemos creado desde el conocimiento, desde la pose, desde la concepción del arte, también van a ir cayendo. Pero lo hacemos desde la palabra y la asociación y del componer el discurso. Bueno, es una cantidad de cosas que hemos desarrollado y... El pensamiento creativo y el pensamiento creativo de nosotros es muy híbrido, ¿no? Desde esa formación cultural es un pensamiento muy híbrido. Y también tiene que ver con que, afortunadamente, esa concepción del arte contemporáneo no es un modelo. Sí. Y es un manual. O sea, el arte contemporáneo es una cosa que se ha ido construyendo porque los contextos lo han ido enriqueciendo. Entonces, yo no creo que ninguna persona pueda tener la potestad de decir, oye, el arte contemporáneo es esto, el arte contemporáneo... Sí, pero sin embargo no hay, por ejemplo, en el Salón Nacional y hay un proyecto para hacer una pedagogía sobre el arte contemporáneo en determinados contextos, ¿no? Bueno, a nosotros esto no nos ayuda. ¿Y por qué no se ve al contrario? ¿Por qué no se ve al contrario? Mire, los artistas contemporáneos van a acercarse para que la gente los eduque en otro tipo de sensibilidades, en otro tipo de contar historias, otras estrategias para relacionar a la gente. Hay dos anécdotas bien bonitas y poderosas. De nuestras anécdotas. Sí, hay dos anécdotas bien hermosas. Uno tiene que ver con personal, una vez que estaba trabajando en Palenque, yo llegué y a dar como unos talleres, como una... Que estamos construyendo una investigación sobre el directorio cultural de Palenque y era la... Mira cómo el sistema cultural funcionaba como un sistema artístico, ¿no? Como hacer esa... Como ese juego. Y resulta que yo llego ahí e inscribo en una hoja, inscribo, ¿no? Que marginalidad, cosas así. Y separa a un chico de aquí... Periferia. Periferia, cosas así, como que... Esas palabritas. Como, bueno, y viene un chico de 15 años y me dice, oye, mira que todo esto está muy equivocado con lo que estás escribiendo ahí. Si tú no te das cuenta, tú estás parado en el centro del mundo. Estás en Palenque. Que es patrimonio oral y material de la humanidad. Muy bueno. Entonces, un chico de 15 años que tiene toda esa noción de un territorio, de un sistema cultural, te dice a ti eso. Y a ti te toca recoger los papeles y arrancar para la casa a replantearte porque... Exactamente. Entonces, y también otra anécdota bien bonita tiene que ver con los laboratorios de investigación-creación que han ido tomando forma de acuerdo a todos los contextos que han tocado. Y tiene que ver con esa... en ese momento con los laboratorios cuando se llegaban a dar todos estos talleres, unas mil diapositivas sobre lo que estaba haciendo Jeff Kuhn o lo que estaba haciendo... Sobre lo contemporáneo. Sobre lo contemporáneo, sobre el mundo. Porque también desarrollamos... es cómo aprendemos el arte, ¿no? Cómo nos llega el arte. Porque desarrollamos esa capacidad de ver tan lejos, de cruzar continentes, como digo yo, con la mirada, que perdimos la posibilidad de ver lo que estaba y tocar a lo que estaba alrededor. Por la forma en que aprendimos el arte y era como a través de imágenes. Y era como, bueno, las imágenes que llegan con los libros, las imágenes. Llega una persona con 50 artistas que están haciendo lo último en el mundo a botar 100 diapositivas a decir, mira, mira esta super obra y mira este de Demian Heer que... Cómo está esta cabeza que está llena de diamantes. Y bueno, a generar toda esa especulación tremenda sobre lo que puede aprender el otro. Y se decía que ya se estaba transformando la escena del arte contemporáneo en el país. Porque ya había artistas que eran ingenuos, que dejaban de hacer ya sus cuadritos sin paisajes, sin genuos. Estaban haciendo performance, estaban haciendo instalaciones. Estábamos mirando las nuevas tecnologías y se estaba transformando la escena del arte contemporáneo. Y que la gente estaba aprendiendo por lo menos en la guajira. Y uno decía, y nos preguntábamos, yo creo que mucha gente se preguntó eso. Ese artista que hacía ese paisajito ingenuo, llamado ingenuo, era conocido como el pintor del pueblo. Tú llegabas al pueblo y preguntabas quién es el pintor aquí y te respondían, no, mira, el pintor tiene 20 años, está pintando, era reconocido como el pintor del pueblo. Pero luego de que tú lo catalogas como un performista o como un artista, un escultor, un instalador, no sé, o un artista de nuevos medios, ¿qué es? Desaparece su imagen dentro de ese contexto social en el que vive y ya no se convierte en nada, o sea, ahora no es nada. Entonces, desvirtuamos un poco ese contexto donde vivía ese artista. Lo sacamos de ese contexto y casi que lo dejamos en una atmósfera donde no se conecta con nada. Pero claro, para nosotros decir que el arte contemporáneo se está transformando porque además es una visión hasta vergonzosa decir que el arte se puede transformar por la técnica, por el lenguaje. El arte se puede transformar por las relaciones. Y es muy bonito porque nosotros decimos que el arte que apreciamos en la actualidad lo ha transformado el público. O sea, el arte que vemos hoy ha sido el público, el elemento transformador del arte que apreciamos en la actualidad y tiene que ver con una anécdota de Antonio Caro que dice, como creo, Colombia. Coca-Cola, Colombia, así como que él hizo Marlboro. Y en cualquier momento en una exposición una señora le dijo, bueno, pues existe Marlboro porque no haces Colombia. ¿Sí? Y fue y hizo Colombia. Así que lo cuenta literalmente, ¿no? Entonces yo creo que el público es un factor importante y yo creo que hemos pecado por creer que el público es ingenuo. Ah, sí. Hemos pecado también que el público no entiende. Que no sea designorante. Yo creo que, sí. Partimos de la información. Que no puede gozar una hora de arte. Sí, eso. Que hay que enseñarle. Que hay que enseñarle. Pero es también una frustración del medio de no saberse comunicar con un público también, ¿no? O de un artista que no me entiende, que no entiende el arte contemporáneo y el arte contemporáneo no lo entiende. ¿Cómo que no vas a entender algo que nace en tu contexto? O sea, si el arte contemporáneo es eso, el arte contemporáneo no es más que esa posibilidad de conectar mundos paralelos que nacen alrededor. Sobre todo con esa tradición expresiva que tiene la Costa Caribe, ¿no? Y de ahí la fuerza. Bueno, un lugar común pues sería estas fiestas de febrero en Marquilla. En Marquilla. En Marquilla. En Marquilla. En Marquilla. En Marquilla. Y ahí estaba pensando que un poco a los artistas plásticos les debe costar mucho, por eso el trabajo de ustedes es muy meritorio, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que la sensibilidad caribe es una sensibilidad integrada, ¿sí? No es la sensibilidad moderna que es fragmentada, ¿no? Entonces esa parte del plástico, a la parte del músico, a la parte del coreógrafo, ¿cierto? Si uno ve en un carnaval, en unas fiestas, es completamente integrada, no hay nada separado, ¿cierto? Entonces no sé si haya dificultad, es el trabajo pedagógico que tienen ustedes con los grupos, con la sensibilidad caribe, porque lo que uno ve es que es integrada y que no está diseccionada, no está fragmentada como en estas metrópoles que supuestamente han transitado a proyectos de carácter moderno. Mira, hay algo bastante interesante en todo esto, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? De cómo también se desarrolla el lenguaje y cómo se apropia. Somos una cultura de apropiación, eso es inevitable, yo creo que. Pero también tiene como se apropia el lenguaje, y en el lenguaje está la construcción de estos discursos. Yo creo que en la medida en que muchos artistas, muchos agentes, muchos gestores, muchos investigadores se han dado cuenta que el discurso se puede construir de manera autónoma, que las herramientas que están ahí a su alrededor son herramientas con las que se pueden construir narrativas para hablar de un contexto muy particular. En la medida en que pudimos, o sea, se redujo un poco esa mirada tan globalizada, porque eso fue el efecto de la globalización, ¿no? Que nos enseñó a mirar lejos, y a mirar lejos para anhelar, porque para vivir en la utopía, no para desarrollarte allá en ese otro espacio, sino que el espacio a tu lado se te volvió invisible. Y es paradójico, ¿no? También porque en medio de la información estamos muy desinformados. Y era como las paradojas que se estaban planteando, y era las paradojas de ese momento del territorio, de poder conectarse a nivel local. Y tiene que ver también con el sistema educativo también. La educación, digamos, o lo se puede llamar las instituciones educativas, llámese universidades y todo esto. Y en el Caribe tenemos muy pocos focos, digamos, de formación. Profesional. Sí. Y bueno, yo creo que no son... Artística, formación artística. Sí, formación en arte, yo creo que es muy poco, digamos. Pero tengo entendido que, digamos, todo el carnaval es una asignatura, me decía alguien, lo internalizan los niños y las niñas en sus clases. Es decir, hacia partes... Ahora es una cátedra, una cátedra. Es una cátedra. Se ha convertido en una cátedra casi que social. Exactamente. Sin más ciudadana, más que todo. Y que es integral, ¿no? A eso me refiero con la sensibilidad integrada, ¿no? Pero con el carnaval también pasa algo. Y también es muy... Es también paradójico que un evento tan grande, con esas manitudes, de conglomerar un público no solo local, sino nacional e internacional. También no se haya... No se haya analizado, se haya pensado en la forma de que ese evento también pueda jalonar otro tipo de actividades, porque es un mono, digamos, un monodesarrollo, ¿no? Me desarrollo yo solo y todo lo que está alrededor, pues, desaparece. Y eso un poco ha sido la visión errónea o errada de este carnaval, ¿no? Porque el carnaval, yo creo que el carnaval debe ser una plataforma para que la ciudad y todas sus manifestaciones le puedan desarrollar a unas grandes dimensiones. Digamos, no a las mismas dimensiones populares en las que se encuentra el carnaval, pero sí a unas dimensiones importantes donde el público... Porque tú vas al carnaval y si no bebes, pues, tú no vayas al carnaval. Porque no vas a ver más nada, o sea... Si tú no eres bebedor, pues, no vayas al carnaval, o sea... ¿Sí? Porque no vas a ver una exposición, no vas a catararte con ningún tipo de actividad paralela. Ahora yo creo que están pensando un poco en eso, pero todavía no logran, no les cabe todavía eso. No, y hay iniciativas, hay una iniciativa en la carnavalada. Hay una serie de eso. Pero, mira, es una y ya... Bueno, hace unos años íbamos con niños, o sea, familiar, a ver un poco de teatro, no se tomaba... Bueno, pero eso ya es imposible porque es que es el único evento. Que es para ese espacio, ¿no? Los demás son... Sí, muchas necesidades nacen en eventos porque digamos que la gente dentro del carnaval se convirtió en una industria, una industria poderosa... Es una verdadera industria que produce dinero, que produce mucho dinero. Entonces cualquier tipo de espectáculo que se genere dentro de ella vale mucho dinero también. Entonces hay mucha... La ciudadanía que trabaja todos los días para conseguir... El sustento a veces no tiene para ir a ese espectáculo. Entonces, paralelo a eso, mucha gente tuvo que crear en sus casas, en sus espacios, en sus municipios... Los carnavales, eso nace del pueblo, o sea, de la gente. Pero en este momento, o sea, ha cogido... La situación está en un punto donde ha cogido mucha fuerza los carnavales que se hacen en los municipios. Porque ya dentro hay una infraestructura que... Más del espectáculo. Más del espectáculo y que es costoso para el mismo pueblo. O sea, ir a una vía 40, eso no lo hace el pueblo pueblo. Entonces la gente está migrando. Son filas. Es un tráfico terrible porque la gente se va a los municipios. A Santo Tomás por lo menos. El carnaval de Santo Tomás es... Mucha fuerza ahora mismo. Tiene mucha fuerza. Y ahí se van desprendiendo. Ahora hay festivales del son de pajaritos. Y es que cuando nosotros pensamos cualquier punto es el centro, lo hicimos pensando en la anécdota de Palenque. Cualquier punto es el centro. Sí, eso no ayudó. Ya no hay periferias. Y hablando, pensando, pero la verdad es que si tomamos el ejemplo del carnaval, el carnaval, el verdadero carnaval, no el espectáculo, se está viviendo en cualquier punto del Atlántico. Y eso es algo que no... O sea, va más allá de que si lo conceptualizamos, si lo pensamos, es algo que la gente está haciendo por la misma necesidad. Yo creo que también ha servido mucho que la gobernación del Atlántico ha estimulado bastante con apoyos económicos, ese tipo de actividades que se dan en esos lugares. Y también viene... Que yo creo que el ecosistema crece en la medida en que haya... Yo no sé si concertación, porque de verdad nunca se ponen de acuerdo los gestores, las instituciones y todo esto, pero si hay... Y eso pasa con... Porque se van hablando. Es que todo... Yo soy muy creyente de la palabra. Cuando uno empieza a hablar esas cosas, a hablar de la problemática, a hablar del ecosistema, las personas empezamos a conectarnos en ciertos puntos. Entonces ahora mismo está la gobernación del Atlántico apuntándole fuertemente al fortalecimiento del sector de las artes plásticas. ¿Por qué traje el cuento a cuento en la cuestión del carnaval? Es la cultura, ¿no? Digamos, hoy programas de artes consideran que no se puede pensar el arte sin ese contexto de la cultura, esa interacción con la cultura. Ya esa autonomía, ya esa pedantería que hablamos antes, ¿cierto? De que como que nosotros poseemos el saber de las formas que realmente son artísticas, eso ya no se sostiene más. Entonces que tienen que entrar a dialogar con las culturas, con todas estas sensibilidades integradas que todavía existen en nuestro país, afortunadamente. Entonces no sé, si hacemos un giro al planteamiento que se hace sobre el trabajo del curador, cómo es que aprende el curador, cómo se forma un curador, esa diferencia que hay con los gestores, porque la gente no lo tiene muy claro. Finalmente el curador también gesta, ¿no? Es un gestor, ¿cierto? Entonces... El curador es el mejor gestor que hasta el gestor. Bueno, entonces hay como mirar eso y a ver si miramos, hacemos ese giro para mirar el evento, ahorita y qué importante, que es el... Cómo le fue a los artistas caribe en el Salón Nacional, cómo fue esa participación de ellos, cómo ven ustedes eso, cómo ven el trabajo del curador ahí, no sé. Yo creo que el curador es una persona que se hace, o una persona más... Es un empírico, pero es tan empírico... El curador es un empírico. ¿Es tan empírica la cuestión? Y lo mejor de todo es que el curador nunca va a dejar de ser un empírico. Ajá. O sea, hay mucho menos en ese proceso de construcción que se encuentra. Usted dice ahora que aprenda de los artistas. Sí, yo creo que el curador... Lo bonito de esto es que el curador es un empírico. Es un empírico y yo creo que nunca va a dejar de ser este empírico, que aprende cada vez más de... Cada vez que toca un contexto se va tomando mucha más fuerza. Yo creo que ahí está como la fuerza de hablar de la curaduría. El empírico quiere decir un poco que depende mucho de lo que le aporta la práctica diaria, ¿cierto? Sí, sí, exacto. No es tanto como que se encuentren las cosas como así fáciles. De hecho, si vemos a los curadores en el Caribe o en América Latina, está la función de estar artista curador, que ahora es muy fuerte. O está el curador que viene de la arquitectura, el que viene de las ciencias sociales, el que viene de la historia, el que viene... O sea, los curadores en general yo creo que no provienen en sí de las formaciones curatoriales como tal, o de las instituciones, porque ya hay mucho, digamos que en Colombia no hay. Yo creo que aquí hay en Argentina, creo que hay un programa de curaduría, pero... Un programa no hay, ¿no? Han ido creciendo, digamos, los programas y los contenidos han dado tanta... que ya creo que hay peregrado y ya están procurados de curaduría para la formación curatorial. Pero yo creo que más allá de eso, el curador proviene de una visión muy... Una visión que se gesta en la relación con un contexto. Ahí se gesta la visión de un curador. Y ese contexto, pues llámese local, llámese nacional, llámese internacional. O sea, como se quiera ubicar en las dimensiones que se quiera ubicar, pero yo creo que el curador es un pescador. El curador es un... De hecho, a mí me gusta mucho ir a hablar mucho con pescadores y dialogar mucho con ellos, ir a pescar con ellos. ¿Qué dicen las... Ah, sí, perdón, siga, por favor. A mí me encanta eso, como que ir a... Cualquier día me voy a hablar con un pescador a puerto o a la ciénaga, me voy y estoy todo un día ahí hablando como cosas de... Y por lo menos es esa cuestión de la relación que hay entre el cielo y la tierra, de cómo la tierra está dibujada en el cielo, según ellos, de que porque uno solo va en una lancha y uno ve solo mar, pero ellos saben, tienen una ruta cruzada, trazadas en ese mar, tienen una ruta, unos puntos de encuentro, unas conexiones, tienen uno... Es más, tienen una relación tan... con el ambiente, que cualquier día no salen a pescar porque saben que ese día no van a coger pescado. O sea, me parece una cuestión como espiritual también, si se puede llamar de esa manera, pero hay una relación muy fuerte y a mí me parece esa figura emblemática como muy apropiada para hablar de la curaduría y también me parece que el curador... Bueno, yo me disfruto mucho el trabajo con los artistas, el diálogo con los artistas, el trabajo de todo este constante vivir, las charlas que nacen de los artistas y creo que ahí aprenden mucho. Los artistas le enseñan a ver el mundo del... Porque es muy absurdo que el curador le vaya a enseñar a un artista, o sea, un curador no tiene nada que enseñarle a un artista. Bueno, pero en política muchos curadores están diciendo que es curadurías creativas, es decir, ellos hacen creación con el trabajo de los artistas, es decir, el tema no es sencillo, el problema no es sencillo ni se resuelve fácilmente, ¿no? Bueno, sí, es como... Precisamente porque no hay como una ciencia que digamos como que la curaduría es esta, sino que cada... Y eso es lo interesante de la curaduría en Colombia, que cada uno en su experiencia, en su empiria, en su trasegar, en su lucha por no desaparecer del campo artístico colombiano, ha creado esos espacios independientes, se han formado en esos diálogos, ¿cierto? Entonces cada uno tiene como su punto de vista con respecto a lo curatorial. Pero no sé si... A la pregunta que no lo que hacemos a trabajar, ¿cuál es el sentir de los artistas caribeños con respecto a los nacionales? Y ahorita, ¿cómo les fue? Bueno, yo creo que eso está bien... ¿Están bien representados? No, pero yo creo que no se deben mirar porque si están bien representados o no. Yo creo que los salones nacionales son una cuestión en constante experimentación y construcción. Yo creo que eso es hablar de experimentación a las dos, porque yo no sé, yo veía que el salón nacional, el presente salón nacional lo estaban vendiendo el 44, lo estaban vendiendo como algo diferente. Y yo creo que el salón que se va a hacer en el 45 y el 46 por sí solo van a ser totalmente diferentes. Cada salón ha sido diferente. Porque es una cuestión que se le ha ido como tratando de dar forma. Vemos el de Cali, vemos el de... Ahí mismo vemos el del Caribe, vemos el de Medellín, y ahora vemos que es como que en la última década el desarrollo de los salones que han tomado como otra forma, que están relacionados con el sentido de las bienales, con el sentido de invitar artistas internacionales, de generar esas conexiones, esos puentes, y de poner a Colombia como... Eso es lo que uno escucha en el sentir institucional y el sentir de quienes desarrollan estos trabajos. Pero también hay un... De alguna manera se ha dejado de lado el contexto porque nadie quiere hacer eso. Eso es difícil. O sea, por lo menos decir que tú eres un curador local y que te toca ir a trabajar a un pueblito, hablar con un artista, nadie quiere decir eso y nadie quiere hacer eso. Todo el mundo quiere trabajar como de manera internacional. Y es ahí donde viene una frase de Siman, que hablando de la curaduría creativa y eso, el curador como creador también como... Y él decía que esa palabra, esa frase que casi no se trae como a colación porque nadie la... Que él decía que todo el mundo quiere ser reconocido, pero si no eres arraigado, realmente no eres nada, ¿sí? Entonces tiene que ver con una cuestión con el arraigo. Y es ahí donde el Salón Nacional yo creo que no se ha podido encontrar porque es muy dificultuoso. Yo creo que es muy difícil también trabajar trabajar en ese contexto que es súper denso. Entonces es muy fácil tocarlo, nada más como mirar por encima quiénes están. Y si tú ves, si tú haces una lista de los artistas, en los Salones Nacionales van a ser prácticamente los mismos. O sea, prácticamente que es una cuestión de los mismos con las mismas obras. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde radica el discurso curatorial aquí? O sea, el discurso curatorial parece una cuestión de un imaginario, del curador, ¿sí? Pero se ve, si tú dices, haces una relación de los últimos Salones Nacionales y te vas a encontrar prácticamente con los mismos artistas. Bueno, sacando un poco los internacionales, ¿no? Colombia te vas a encontrar con los mismos artistas. Y siempre aflora uno que otro, ¿no? Pero... Y de eso hablaba Antonio Caro un poco. Me pareció muy interesante lo que decía Antonio Caro cuando decía que no había apuestas, que nadie quería apostar, que nadie quería mirar desde abajo, y que era muy fácil decirle a él que hiciera un proyecto. Pero es muy difícil decirle a un joven, apostarle a un joven a un proyecto dentro de un evento de eso. Y parece muy interesante porque esa posibilidad, esa importancia de hablar desde abajo y de conectar un poco esa idea de lo nacional. Y creo que lo regional ahora va... Si se piensan bien dentro de los contextos regionales, van a entrar en muchas formas. Porque se pueden conectar con sus realidades próximas. Esa separación... Bueno, viene el primer choque, ¿no? Te separan del nacional y ahora no tienes nada que ver. Y eso genera ahí como una desubicación. Pero lo que debe venir ahora desde mi análisis es la posibilidad de que cada uno se piense desde lo local. Que eso, en últimas, es lo que se está moviendo internacionalmente. Sí, porque a muchos artículos los estimulaba... Pero tiene que ser eso. Los estimulaba que iban en el nacional. Del regional pasaban al nacional. Ni siquiera los estimulaba que iban en el nacional. Sí, pero volviendo ahorita a la afirmación de la experiencia iluminadora en Palenque, de que ya no tenemos periferia, sino que, no sé si era por efecto de la globalización, ¿cierto? En que todos estamos en la misma temporada. Somos centros, todos somos centros a la vez, ¿cierto? Y no hay puntos privilegiados. Uno podría apostar a eso, ¿no? Porque cuando uno habla periferia... O todos son periferias, más bien. Está aceptando que hay una jerarquía, hay un centro que es el que determina, ¿cierto? Entonces, ahora en este nuevo orden donde no hay esas jerarquías, donde todos estamos en un pie de igualdad... Sí, las hay. Las hay porque existen, ¿no? Pero que yo no las quiera aceptar, por dentro de mi contexto es otra cosa, ¿no? Que las imponen, ¿no? Digamos, por ejemplo, las jerarquías las imponen. El ministerio impone sus curadores, impone sus criterios. Y hay un poco de debate de eso, ¿no? Ahí me gustaría hablar un poco de eso, porque yo creo que... Yo creo que... Yo no creo que el ministerio quiera imponer a nadie, ni quiera imponer... Yo creo que la forma a veces... Van como a la forma fácil, ¿no? A la forma de resolver todo fácil, no se quieren... El ministerio ha perdido la capacidad de conectarse con el público, con el sector. En la medida en que no ha salido plantearle cosas, o sea, no ha salido plantearle este tipo de metodologías que, de alguna manera, han funcionado. Porque también decir que los salones nacionales no han funcionado, los salones regionales... Yo creo que somos el único país en el mundo que tiene una tradición de 70 años de salones nacionales y más de 40 años de salones regionales. En el mundo no vas a encontrar eso. Sí, de acuerdo. Entonces, decir que no ha funcionado también es muy asurdo, ¿no? Y sería atentar contra nosotros mismos. Sí, eso... Sí, pero miremoslo de este otro lado. Digamos, son muchos los debates que surgen con respecto a las artes que entran, las artes que quedan por fuera, ¿cierto? Carolina Ponce decía, en el lanzamiento del Salón Nacional, decía, ya los salones no son representativos de lo nacional. Es decir, esto ya es tan diverso, tan grande, ¿cierto? Entonces, prácticamente hay una cuestión como de arbitrariedad. Uno pensaría que si es nacional, tiene que apuntar a una representatividad de eso nacional. No sé si en este nuevo orden en el que están contribuyendo ustedes y muchos artistas en otras ciudades apostando a los espacios independientes a mostrar que ya no hay periferia, centro, que todos estamos en un pie de igualdad, está ensayando, está configurando otra manera para circular. De hecho, ya no es un ensayo, ya está avanzado. Otra manera de producir encuentros, de producir, no es una exposición, es más complejo que una exposición, es más interesante que una exposición. Eso se va a ver. No sé, ya terminé. No sé si la solución sea suspender los salones, tanto a nivel regional y a nivel nacional, y potenciar con toda su fuerza los espacios independientes. Y ahorita se están organizando, se están organizando. En Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en la cosa. Sería una apuesta, ¿no? No, yo realmente eso no lo veía viable, porque de alguna manera... ¿Cómo harías para favorecer a uno así y a otro no? No, 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 más allá de favorecerlo. Ya no, ya todos serían nacionales. Yo no creo que se favore... Si ya no hay periferias. No, no, pero yo no creo que eso anule un poco el hablar del centralismo, el descentralismo. Yo creo que eso no... ¿Por qué? Porque tú también te necesitas hacer transacciones o hacer transferencias a otras dimensiones que solo pueden hacer las instituciones, como puede hacerlo un museo nacional, como puede hacerlo un ministerio de cultura por su misma infraestructura y por la misma... O sea, y esas transacciones solo las pueden hacer esos cascarones, como si lo pueden decir de esa manera. Entonces tampoco podemos, por lo menos... Por lo menos ahora en Barranquilla se está construyendo el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, que está funcionando en un local 20 años funcionando en un apartamento prácticamente de dos pisos y va a pasar a una infraestructura de cinco pisos y con una... Sí, pero vendrán otros problemas, pero ya esto conlleva que se relacione desde la ciudad, si se puede llamar así, se puede relacionar de otra manera a nivel del arte. Entonces yo creo que estas instituciones hacen una transferencia y unas apuestas, a veces son erradas, no son consecuentes con el medio, pero hacen unas transacciones que son importantes para un medio y es el hecho de que Colombia aparezca en el mapa del arte en América Latina con una fuerza, tanto Arbo como los salones que se han desarrollado. O sea, hay unas apuestas donde también se ha legitimado ese boom del arte colombiano que también es una cosa que se ha vendido como algo exótico, ¿no? Pero yo creo que es importante tener ese tipo de eventos, porque el día que desaparezcan yo creo que pueden desaparecer muchas cosas, porque va a cambiar la noción. Yo creo que mucha gente que viene a Arbo, si Arbo desaparece, mucha gente va a dejar de venir, va a dejar de posiblemente... ¿Cuántos artistas logran, por decir así, organizar o concretar proyectos, exposiciones, transacciones con personas que vienen a Arbo y se conocen y logran contratar algo ahí? O sea, esas dimensiones no podemos dejarlas. Lo que sí debemos tener conciencia es sobre los medios a construir a nivel nacional. Pero el ministerio, yo creo que cuando el ministerio hace... O sea, yo creo que al ministerio no le cuesta nada hacer una gira de encuentros, de portafolios, de mires de portafolios para artistas locales que puedan ir en una... como en una maratón, no sé, no sé, no le cuesta nada, pero sin embargo él se abstiene un poco de hacer esto, no sé por qué. Pero tiene que buscar mecanismos de conectarse con el medio y que de alguna manera conecten ese sentimiento de participación, de conexión con los artistas. Porque yo creo que las instituciones han ido... han ido tomando fuerzas, pero han ido también desapareciendo muchas. Entonces, los espacios independientes le toman su lugar. La solución no sería desaparecer lo que hay para montar algo que está creciendo.